Este mensaje circula por las redes. Comunicado para el Estado de Guanajuato. José Antonio Yepes Ortiz El Marro. Me dirijo a todas las personas del Estado de Guanajuato. Para pedirles antes que todo una disculpa por todas las incomodidades y los malos momentos que se han ocasionado. A todas las comunidades de alrededor de nuestra comunidad Santa Rosa de Lima. Asimismo les agradecemos por el apoyo que nos han brindado todas las comunidades que saben realmente cómo son las cosas. Es por eso que me dirijo al resto del Estado porque quiero que sepan que aunque el gobierno del Estado. Nos ha inculpado de todo lo que pasa y sucede alrededor. Quiero que sepan que las cosas no son como ellos dicen. Nosotros nunca hemos hecho ataques directos contra la población como dice el fiscal general del Estado. Carlos Samarripa Aguirre. Afirmando nuestra responsabilidad en los hechos ocurridos en el bar La Playa de Salamanca, de igual manera afirmo que nunca hemos puesto mantas amenazando a nuestro presidente y mucho menos tratando de sembrar terror entre la población. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haríamos porque nosotros somos de aquí del Estado. Y si bien es cierto que hicimos muchas cosas que no están bien. Lo aceptamos pero la mayoría de las cosas o enfrentamientos que se han dado por diferentes municipios del Estado solo son para defendernos del cartel Jalisco Nueva Generación. Que han tratado por más de cinco años de invadir y someternos a nosotros y a todo el Estado a vivir bajo las reglas que imponen por todo el país. Y fiscal Carlos Samarripa. Tanto como el secretario de Seguridad Pública Alba a Cabeza de Vaca. Se han encargado de hacernos responsables de todos los problemas ocasionados aquí en el Estado. Como si solamente nosotros fuéramos los causantes de todos los hechos. Y de los delitos que el cartel Jalisco Nueva Generación lleva a cabo aquí en Guanajuato. Como no hacen saber a la población las extorsiones, de todos los secuestros. De todos los despojos de casas y ranchos. De levantones que hacen por muchos municipios de nuestro Estado. Como a ellos que ocasionan tantos problemas y que afectan tanto a nuestro Estado. No los hacen responsables ni les implementan operativos en los municipios que más presencia tienen. Como San Francisco del Rincón en la ciudad de León, Benjam o Cueramaro. Y como nosotros los hemos estado sacando de la mayoría de nuestros municipios. Así como en su momento Carlos Samarripa negoció conmigo y me agarró dinero. Ahora lo hace con esos culeros y ellos saben que sólo con la ayuda del gobierno. Carlos Samarripa y Alba a Cabeza de Vaca podían frenarnos. ¿Qué se puede esperar de esa gente si en un perro callejero podemos encontrar más lealtad que en ellos? Pero aunque sigan apoyando a esos culeros y salgan a dar conferencias. Acusándonos de cosas que ellos saben que realmente no hemos hecho. Porque eso ni a pedo llega y nos vamos a seguir defendiendo de esos culeros cuantas veces sea necesario. Porque aunque las diferentes corporaciones como Jeris, Ministeriales y FESP sigan entrando a nuestros municipios disque, por operativos y lo único que han hecho es poner algunos carros robados y gente que no tiene nada que ver. Ciudadanía de Guanajuato de todo lo que tus corporaciones se robaron en tu operativo como no mencionas que no pusieron a disposición las joyas, el dinero, las televisiones, ropa de mujer, ropa de niño y todo lo que tus elementos se robaron de la mayoría de casas y negocios al entrar arbitrariamente a Santa Rosa de Lima. ¿Por qué tú nos señalas de rateros y delincuentes, al menos nosotros, nos andamos rajando la madre para tener lo que tenemos? Cuando tú y los tuyos con charola de gobierno uniformados y en convoy llegan y se roban todo como si nada. ¿Quiénes serán más rateros ustedes o nosotros? ¿Por qué no hablas en tus conferencias también a la ciudadanía de los últimos desaparecidos? Comenzando por tu grupo táctico de FESPE que se llevaron a dos hombres de la comunidad del Caracol hace apenas hace unas semanas y a pesar que todas las personas de la comunidad vieron cuando se los llevaron. Nunca los pusieron a disposición y después de tres días fue encontrado uno de ellos amarrado de cuello y manos con alambre tirado en el canal de Coria de Salamanca. Y al otro hasta el momento no lo hemos encontrado. Y apenas en la madrugada del miércoles agentes de la Corporación AIC del Estado de Guanajuato se llevaron a otro hombre en la colonia El Reilete del municipio de Villagrán. Y el día siguiente fue encontrado muerto asfixiado en la salida a San Miguel de Allende en el municipio de Celaya. ¿Por qué de eso no le hablas a la gente? Y es por eso que la gente se manifiesta porque con el gobierno la gente ya no sabe dónde termina lo malo y empieza lo bueno. Tú eres el responsable en gran parte de lo que sucede en nuestro estado porque a ustedes no les importa la gente de aquí. Si en realidad les importará nunca pactarían con culeros del cartel Jalisco Nueva Generación que lo único que hacen es exprimir y tener humillados a todos los estados donde tienen presencia y eso es lo que quieren hacer con el estado de Guanajuato. ¿Crees que a mí me gusta vivir como vivo y que quiera gastar todo lo que me he gastado en andar peleando con esos culeros? No pero no nos quedó de otra porque esos culeros andan por todo el país viendo a quién se le nota el dinero para ver la forma de cómo quitárselos y eso es lo que ustedes quieren que pase con nuestro estado. Carlos Samarripa Aguirre Deberías de ser más agradecido con nuestro estado que por tanto tiempo te ha permitido estar en el poder. Y deberías de dejar de apoyar a esas putas ratas del cartel Jalisco Nueva Generación. Una vez más a toda la población de nuestro estado de Guanajuato. Una disculpa por todas las incomodidades que hemos ocasionado. Pero aunque no lo crean no es nada comparado con lo que puede pasar si permitimos que esos culeros se establezcan por completo en nuestro estado.